Música Mira esa si la vienen cargando por debajo Los cofrades, los costaleros La otra traía rueditas Mira que a ella se le inclinó su cucurucho Mira esta es patrocinada por la Guardia Civil Con su tricornio Con el traje de bonito Con el traje de gala No 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 Según la entidad que tenga cada confradiño, si ves que están más sobre todo. Y el de la Cruz, ¿no? Sí. Para los demás es un paseí, pero el de la Cruz, ese sí. Y estas son las indicaciones y sin palabras, ¿eh? Sí. Allí está en Andalucía, hasta los quitanos tienen su confredilla, ¿qué te parece? Mira, parece como si fuera el pañolón de Oviedo. No sé. O al menos una copia. No, no, no. El pañolón, el pañolón de Oviedo. El sudario. Sí, pero le dicen el pañolón para que no se confunda con el otro. ¿Qué será? ¿Esto será el confradiño de la Catedral? Sí. Bueno, será el... Al próximo año te pongo yo uno de estos y ahí me vas a tener. Y luego hay la tradición, que como todas las ciudades se perdonan a los presos, pues eso está metido. Igual que estos, los clánicos. Pues nosotros, pero aquí no tenemos, pero aquí no tenemos cárcel. ¿Cómo que no? Está en Villabona. De Asturias. Pero sale por la provincia. Ya, bueno, pero imagínate si fuera uno por Oviedo, otro por Quijón, otro por Avilés, pues les echarle a todos. No es hambre, tampoco. No pasa nada. Y no te pueden tener delitos de sangre. Ya, ya. Que son cosas sencillas. De robos, cosas así. La historia es importante, pues traen hasta la guardia. La guardia... No, pues ya que venían los gaitas de Oviedo, José, ya te digo. Pues traen aquí los... ¿Qué son estos? Los... La guardia o no. ¿Lo ves? Creo que sí. Este ya tiene un estilo de andalusión, que trae mucho mayor ahí, ¿eh? Pero este ya es grande, ¿eh? Sí, sí, sí. Este debe ser importante, porque vienen como a las autoridades... Sí, señor. Ahí está. Ahí está el alcalde. Este es importante y este va a ser el de... ¿El obispo? El arzobispo. Pues no sé, noten como no voy a misa. Este... Este es el alcalde. Aquí están en los tres partes. Aquí es que el alcalde no se puede de vacaciones. ¡Gracias!